Mi amor, en este nuevo día quiero desearte muchas bendiciones, que ojalá todo te salga bien. Ah, se me olvidaba. Quiero verte para besarte y abrazarte fuerte. Mientras tú duermes tan profundamente, yo no dejo de pensar en ti. Despierta ya mi amor. Cada mañana yo sonrío nada más al despertar, y es porque tú apareces en mi mente. Eres lo que me da energía. Eres en ti, en cada latido de mi corazón. Te amo, y pase buen día mi amor. Te amo, no lo olvides.